a Pepe Merino. Están escuchando Así Las Cosas. La gente está pidiendo a gritos un cambio, ya no nada más de gobierno y de partido, sino de régimen. Y creemos nosotros que nuestro proyecto de gobierno es el que les ha gustado y ahora creemos nosotros que las veces que les hemos explicado y hemos relatado nuestro plan de gobierno, les ha gustado. Digo a ustedes, no les vamos a fallar. Así Las Cosas. Ocho de la mañana con veinticinco minutos. Muchos, ahora sí, como el Día del Perro Bermúdez aplicaron el madruguete, mi querida Gaby Barquentino, por lo menos es lo que muchos están quejando y levantando la mano, porque el Congreso de Baja California votó en una sesión extraordinaria hace unas horas la ampliación del periodo del gobierno entrante de dos a cinco años, con lo que el gobernador electo Jaime Bonilla gobernaría hasta 2024. Esa es la nota que a todos nos sorprendió. Está en la línea Pamela San Martín, es consejera electoral del INE. Pamela, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Risco. ¿Cómo estás, Gaby? Saludos a su auditorio. Buen día. Madruguete, no madruguete, legal, ilegal. ¿Qué tienes que decir, Pamela? Bueno, me parece que estamos ante una cuestión que es un escándalo. El 2 de junio los bajatalifornianos acudieron a las urnas, eligieron a su futuro gobernador, pero eligieron a un gobernador por un periodo de dos años, no por un periodo de cinco años. Esto deriva de una modificación constitucional del 2014. Si recordamos, en el 2014... A ver, estamos ahí. A ver si me pueden, por favor, nada más arreglar la línea telefónica, porque estoy perdiendo a Pamela San Martín, y si es muy importante lo que nos está diciendo. Digo, arrancó diciendo literal, esto es un escándalo, lo que pasó en Baja California. A ver si podemos ahí recuperarla. Ya, Pamela, estás de regreso. Te perdimos un poco. Decías, votaron, la gente de Baja California votó por un gobernador por un periodo de dos años. Efectivamente. En el 2014, recordemos que se modificó la Constitución Federal para que en todas las legislaturas se empatara al menos una de las elecciones con las elecciones federales, para generar una concurrencia mayor como la que vivimos el año pasado. En este sentido, el Congreso de Baja California decide empatar la totalidad de las elecciones al 2021, es decir, a la elección intermedia de las elecciones federales. Y en este sentido, deciden que la gubernatura a la que le aplicará esto durará dos años. Estas mini gubernaturas que tuvimos, por ejemplo, en Puebla, por ejemplo, en Veracruz, y que incluso se impugnó la constitucionalidad de una gubernatura de dos años en esos casos. Y la Suprema Corte dijo que esto era una libertad de configuración legislativa de los congresos locales y podían decidir por única ocasión reducir el periodo de una gubernatura para efectos de empatarla a las elecciones federales. Sí, claro. En este sentido, pues, se aprueba la modificación en Baja California y el año pasado se decide convocar a las elecciones por un periodo de dos años en la gubernatura. En un primer momento esto se impugna. El tribunal local, por mayoría de votos, decide hacer una modificación a ese transitorio constitucional y señalar que será una duración de cinco años. Esto se va a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Superior revoca esa decisión del tribunal local. Posteriormente, cuando se hace el registro de candidaturas, nuevamente se impugna. Nuevamente el tribunal local establece, ahora no que durará cinco años, sino seis años. Ojo, pensemos que todo esto es cuando el proceso electoral está en curso, cuando los candidatos están buscando el voto por parte de la ciudadanía. Esta decisión nuevamente se impugna ante el Tribunal Federal y la Sala Superior, cinco días antes de la jornada electoral, define que no. Es válido el decreto por el que el Congreso local señaló que la gubernatura duría dos años y entonces el periodo de duración del gobernador que resulte electo será de dos años. Y con estas reglas, las ciudadanas y los ciudadanos de Baja California acuden a las urnas y eligen al gobernador electo un día. Hasta aquí todo bien, pero este periodo ya se ha establecido. Digamos, ya se le eligió por este periodo. Es absolutamente absurdo pensar que ya electo, ahora se modifique un transitorio que ya se aplicó. Es decir, que ya fue electo el gobernador electo con esas reglas y ahora ampliar su periodo, ampliar su mandato retroactivamente. Me parece que esto tendría que llevar la atención a todos. Claro, es que es como, bueno, en fin, cualquiera, resultas electo y entonces ya una vez que ya resultas electo dices, bueno, pues votan y todos dicen, oigan, ¿qué creen en lugar de dos, cinco años? Digo, al final, sí, como tú dices, es un escándalo. Ahora, ¿qué procede, Pamela? ¿Puede proceder algo? ¿Esto se puede echar para atrás? ¿Como autoridad electoral pueden hacer algo? Mira, en primer momento este decreto o esta modificación que aprobó el Congreso anoche todavía no está firme, porque aún requiere ser validada por la mitad de los municipios. Ok. Hasta que sea validada por la mitad de los municipios, en su caso quedará firme. Me parece que en un primer momento esto lo tendrían que analizar los municipios de Baja California, pensando en que vivimos en un Estado de derecho, en el que las reglas se deben establecer ex ante, no ex post. Sí, perdón, pero es que es como de guión de Luis Estrada, de la ley de Herodes, o sea, es como de la dictadura perfecta. Ahora, pero digamos, una vez que los municipios la validen y demás asuntos, ¿ya queda? Es decir, ¿no hay otra autoridad que pueda de repente decir, oigan, no, esto no puede ser? Bueno, esto se puede impugnar ante los tribunales federales en una acción de inconstitucionalidad. Se tendrá que analizar cuáles son los medios que nos hemos dado de impugnación precisamente para poder establecer, digamos, regresar al Estado de derecho y frenar una decisión que va en contra de las propias normas que nos hemos dado de principios constitucionales básicos, como la no retroactividad de las normas. Es decir, no puedo aprobar posteriormente una regla que aplica hacia una decisión anterior. Sí, sí, sí. No, es increíble. Por eso la verdad es que quisimos tocar base contigo. Y bueno, pues vamos obviamente a explorar también qué pasa por allá en Baja California. Pero como tú dices, Pamela, esto tendría que ser por lo menos un escándalo. Gracias por estos minutos. Gracias a ti, Gaby. Risco, un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias, Pamela San Martín. Empezó con el home run. Empezó con el home run. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo, por decirlo menos. O sea, votan por él para que quede dos años. Y ya una vez que quedó por dos años, pues el Congreso dice, no, cinco. El PAN ya dijo que va a expulsar del PAN a los diputados que votaron. Los diputados del PAN que votaron, lo dijo Marco Cortés. Los diputados del PAN, los diputados locales del PAN que votaron a favor de que se modificara para que sean cinco años, que los van a expulsar del PAN. Es decir, esto aún no termina, pues, ¿no? Pero para cómo están las cosas. ¿Por qué no? A lo mejor diez. Ya que andamos entre dos, cinco. Pues diez, ¿no? Diez. Diez años. Es un proyecto largo, ¿no? Sí, increíble. Este país de verdad es increíble. Muchas llamadas telefónicas, ahorita las comentamos. Vamos a un corte y volvemos.